No sé si a mí me recuerdas, nos conocimos al tiempo Y se trata de... Tiene un ambiente lleno de gente alegre y chistosa De caballeros gentiles y mujeres Ven Nardina, sube a mi cabeza, mira como bailas y sale el fuego de tus caderas Y como un tambor tú y yo, vamos acercándonos Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con un guante Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y no sabes qué hacer, si me cae, un mar la vi Sé que tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal Dios a mí me ha dado lo necesario Vivo agradecido de su labor A veces he tenido mi trapezón Y cuando voy cayendo me da la mano, vuelvo y me pago Mi Dios, me enseñó que la vi Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude volarte Entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre No sale el amor, no sale el porqué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer